Estimado estudiante, con estas palabras quiero darte la bienvenida a la píldora sobre mayúsculas, préstamos y expresiones numéricas del curso CERO, Expresión y Comprensión Escrita. Es probable que en más de una ocasión te hayan surgido dudas sobre si una determinada palabra se escribe o no con mayúscula. Por ejemplo, ¿los nombres de los meses se escriben en mayúscula? ¿O se tildan las mayúsculas? Puede también que te hayas enfrentado a preguntas que tengan que ver con el uso de las palabras que tomamos de otra lengua. Por ejemplo, ¿pizza se escribe en cursiva? Tal vez los interrogantes que hayas tenido que responder tengan que ver con cuestiones de números. ¿Cómo se separan los decimales? ¿Con punto? ¿Con coma? ¿Con apóstrofo? En esta píldora daremos respuesta a todas estas cuestiones, pues trabajaremos los siguientes contenidos. Funciones y uso de la mayúscula, ortografía de los préstamos lingüísticos y ortografía de expresiones numéricas. Empezamos entonces dando respuesta a la primera pregunta. ¿Para qué sirven las mayúsculas? La Real Academia Española explica que la mayúscula cumple tres funciones principales, como veis en la diapositiva. Delimitar las unidades textuales, marcar los nombres propios y las expresiones denominativas y formar las siglas. Con respecto a la primera función, delimitar las unidades textuales principales, como sabes, se escribe con mayúscula inicial exigida por la puntuación la primera palabra de un escrito o la que aparece después de un punto de cierre de enunciado. Así, la primera palabra de un correo electrónico irá en mayúsculas. De igual manera, se escribe en mayúscula tras los dos puntos cuando estos anuncian el comienzo de una unidad con independencia de sentido. Fíjate de nuevo en el ejemplo. Estimado profesor, me gustaría saber si todos los miembros del grupo tienen que entregar el trabajo o basta con que uno lo suba a la tarea. Un saludo, María. En relación con la segunda de las funciones, marcar los nombres propios y las expresiones denominativas, en la diapositiva se muestran varios ejemplos tanto de nombres propios como de expresiones denominativas. Recuerda que con nombre propio nos referimos a sustantivos o grupos nominales creados específicamente para designar y referirse a seres únicos. Personas, animales, lugares, geográficos, instituciones, obras de creación, acontecimientos, etc. Mientras que las expresiones denominativas son aquellas que están formadas por palabras del léxico común o por una combinación de léxico común y nombres propios que se refieren a entes únicos, instituciones, organismos, acontecimientos, obras de creación y tienen una función claramente identificativa y singularizadora. Un ejemplo de nombre propio podría ser América y de expresión denominativa, Primera Guerra Mundial. La tercera función de la mayúscula, como anunciábamos arriba, consiste en formar las siglas. Las siglas son formas abreviadas de grupos de palabras que se crean tomando la primera letra de cada palabra del grupo. Por ejemplo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. En el material descargable de esta píldora tenéis más información para que podáis distinguir entre siglas y acrónimos. Hasta el momento hemos visto para qué sirven las mayúsculas. Ahora me interesa mostrarte cómo puedes usarlas correctamente. Para ello voy a plantearte un reto con 12 ejemplos en los que se usa la mayúscula y tú tendrás que pensar si el uso de esa mayúscula es correcto o no. En el vídeo insistiré sólo en algunos aspectos. Recuerda que tienes los materiales completos en el aula virtual. Empezamos el reto. ¿Se escriben con mayúscula las fórmulas de tratamiento como en He visto a don Pedro? La respuesta es no. Se escriben con minúscula inicial las fórmulas de tratamiento que preceden al nombre propio. ¿Y qué ocurre con las fórmulas de tratamiento que pueden usarse sin nombre propio? Como en ¿Puede especificar usted mismo sus propias direcciones web? También se escriben con minúscula inicial esas fórmulas de tratamiento que pueden usarse sin nombre propio. Es que las fórmulas de tratamiento dan mucho juego. ¿Cómo se escriben las abreviaturas de estas fórmulas? He visto a doña María. Pues en este caso este ejemplo es correcto porque se escriben siempre con mayúscula inicial las abreviaturas de los tratamientos. Ahora te voy a preguntar por las profesiones. ¿Se escriben con mayúscula? Mi marido es gestor. No es correcto escribirlas con mayúscula. Es decir, deben llevar minúscula porque son sustantivos que designan profesiones. ¿Es correcto escribir en mayúscula el nombre de los idiomas como en el inglés es la lengua de la ciencia? No es correcto. Se escriben minúscula. Fíjate, las palabras con que se designan las lenguas son nombres comunes. No coinciden, por tanto, las reglas ortográficas del español con las del inglés. Pues en esta lengua las nacionalidades y los idiomas siempre van en mayúscula. ¿Qué te parece un ejemplo como el siguiente? Me encantan las ciencias. ¿Es correcto? No es correcto. Se escriben con minúscula los nombres de las disciplinas científicas y las diversas ramas de conocimiento. Ahora bien, ¿qué me dices de me matriculé en arquitectura? Es correcto porque se escriben con mayúscula siempre que estemos en contextos académicos cuando estas expresiones designan asignaturas, estudios o materias regladas. El nombre, por tanto, de una asignatura lo escribiremos con mayúscula. ¿Qué te parece el siguiente ejemplo? He ido a comprar paracetamol para los niños y en la farmacia me han dado a piretal. ¿Es correcto? Se usa la minúscula en los nombres de los principios activos de los medicamentos ibuprofeno, paracetamol. En cambio, los nombres comerciales registrados son nombres propios, al igual que las marcas, por lo que se escriben con mayúscula inicial. ¿Cómo se escriben los puntos cardinales? Todos los planetas giran sobre su eje de este a oeste, excepto Venus. Este ejemplo no es correcto. Llevan minúscula los nombres de los puntos cardinales. Solo se usa la mayúscula inicial cuando alguno de ellos forma parte de un nombre propio. América del Norte, Corea del Sur. Vamos con una pregunta interesante. ¿Cómo se escriben los días de la semana? ¿Y los meses? Fíjate en el ejemplo. Hoy es lunes, 23 de mayo. ¿Es correcto? No, no es correcto. Se escriben con minúscula inicial tanto los nombres de los días de la semana como los de los meses y las estaciones del año. Y aquí, de nuevo, hay una diferencia con las reglas de la ortografía inglesa que no debe confundirnos. En español, minúscula para los días de la semana, los meses y las estaciones del año. Tengo que hacer un trámite relacionado con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF. ¿Es correcto este ejemplo? Sí, es correcto, porque se usa la minúscula inicial en las denominaciones de impuestos, pero sus siglas deben escribirse con mayúscula. Imagina un cartel publicitario en el que ponga Álvaro y el León, espectáculo circense. ¿Está bien escrito? No, no lo está. Si bien se puede usar la mayúscula para favorecer la legibilidad y la visibilidad en textos cortos de, por ejemplo, un cartel informativo, no es menos cierto que el empleo de la mayúscula no exime del uso de la tilde o de la diéresis, si fuera necesaria, cuando así lo exijan las normas ortográficas. Por lo tanto, Álvaro, León y espectáculo deben llevar tilde. Superado el reto de las mayúsculas, pasamos ahora a ver los préstamos lingüísticos. Recuerda que los préstamos son voces que una lengua toma de otra, tanto si sirven para nombrar realidades nuevas como si entran en competencia con términos ya existentes en la lengua receptora. Podemos distinguir entre los extranjerismos crudos, aquellos que contienen grafías ajenas al español, pizza, y aquellos que presentan una pronunciación distinta a la esperable en nuestro idioma, email. Y los extranjerismos adaptados, es decir, aquellos que se han adaptado a nuestro idioma y cuya escritura sigue las reglas generales, fútbol, sexy o váter. En relación con el uso de los préstamos es importante tener en cuenta que los extranjerismos crudos, como formas ajenas al español, se deben resaltar en cursiva, como veis en los ejemplos. Terminamos esta píldora con dos indicaciones muy breves sobre la ortografía de las expresiones numéricas. Primero, no se considera válido el uso del punto, la coma o el apóstrofe para separar los grupos de tres dígitos en la parte entera de los números. Fíjate en los ejemplos. Solo se acepta dejar un espacio en los números de más de cuatro cifras que presentan cantidades. Ahora bien, no representan cantidades y, por tanto, no se deja espacio en los siguientes casos. Números de una serie, años, números de textos legales, numeración de vías urbanas, códigos postales y apartados de correos y otros códigos o identificadores. Segundo, tanto la coma como el punto se consideran válidos como separadores de los decimales. Pero no es correcto el apóstrofo con esta función. Hasta aquí hemos revisado los principales fallos que se cometen en el uso de las mayúsculas, extranjerismos y expresiones numéricas. Ojalá te sea útil. Un saludo y hasta la próxima.